En Argentina hoy, a partir de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, ha ingresado a un selecto club de 12 países en el mundo que igualan los derechos de todas las familias y de todas las parejas. En este caso, para las parejas de la diversidad, los derechos al matrimonio, a la adopción, a todo lo que tiene que ver con este derecho y este instituto tan importante en nuestra sociedad. Y en este momento también el Congreso debate la ley que va a permitir devolver la identidad y la dignidad al colectivo trans, de personas travestis, transexuales y transgénero. Mucha de la discriminación en términos generales se produce por falta de información y por desconocimiento. Es cuando uno conoce... O sea, no hay una voluntad de discriminar. No, y algunas cosas son ideológicas, es decir, uno las trae porque están impregnadas en la sociedad. La contracara de lo que nos está pasando ahora fue la crisis del 2000, del 2001 y del 2002, donde nuestros jóvenes la única salida que tenían era irse al exterior. Me parece que eso hay que entenderlo de esta manera y creo que hay que tomarlo como un dato muy positivo. Terminamos con el miedo de que nuestros hijos, porque no tenían un lugar para ubicarse en la Argentina, la única salida era esa ISA. No siento que existe una discriminación política. Vivimos en un país donde se debate y se debate muchísimo. Y al menos en mi experiencia personal, trabajando en la municipalidad de Rosario, no registro ningún caso de que alguien, por ser de un partido político, no pueda desarrollar tal o cual. En lo ideológico Rubén lo mismo, digamos, tampoco se ve discriminación ideológica. Absolutamente, la única discriminación ideológica que puede haber es aquella persona que reivindica ideologías que están reñidas con los principios básicos de la dignidad humana.